Muy buenas. Un gran saludo a todos nuestros oyentes en el ICER, Instituto de Enseñanza Radiofónica, también en la Universidad de Distancia y en el Maestro de Casa en el Facebook Light y todas estas redes de educadores. Tenemos hoy el honor de tener a José Antonio Lozano, que ha sido una autoridad en la educación en México, que ha sido rector de la Universidad Panamericana, decano de Derecho y presidente hoy de la Universidad Panamericana en México. Y le damos la bienvenida a un profesor que conoce bien la provincia de Punta Arenas, por diferentes circunstancias familiares, pero también conoce bien diferentes sectores de nuestro país. Bienvenido, profesor. Nuestra primera pregunta es, además de saludarle cordialmente, ¿qué hacemos en estos momentos con el futuro de la educación? Audio. Muy buenos días. Hoy, más que nunca, yo creo que tenemos un reto que no habíamos enfrentado en prácticamente todo el siglo XXI. Lo pasado y durante este siglo, que es el siguiente. La educación tal como hoy la percibimos y después de todos los adelantos que hemos tenido, está compuesta de distintos elementos. Es una mesa, podríamos decirlo de algún modo, que tiene cuatro patas. Una de esas patas, sin duda, es la transmisión de conocimientos. Pero hay otras patas de la mesa que se vuelven fundamentales para la educación de la población, que tienen que ver con el desarrollo de las habilidades, como se llama ahora en el mundo anglosajón, las soft skills, con el desarrollo de la inteligencia emocional, un tema que hemos visto mucho más desarrollado en los últimos 30 o 35 años, después de la publicación de aquel famoso libro de Daniel Goleman. Y por supuesto, todo lo que supone la visión sobre los valores, sobre la vida, lo que podemos llamar la cosmovisión. Estos elementos, el 2, el 3 y el 4, en la educación a distancia se vuelve muy complicado de transmitir. Y es un gran reto. Hace unos pocos años, se publicaba un estudio de la Universidad de Stanford. La Universidad de Stanford es probablemente la que tiene la mejor escuela de educación del mundo. Y en ese estudio se decía que para la universidad, y aquí hablo de educación superior, lo que lo hace más crítico para niveles menores de educación, más del 70% de lo que se aprende, se aprende fuera del aula. O sea, se aprende por la convivencia con los compañeros, se aprende por ver. Hay que recordar que aprendemos más muchas veces viendo que escuchando. Y bueno, pues hoy tenemos un gran reto porque al no tener estos elementos tan fácilmente transmisibles online, tenemos que de alguna manera suplirlos. Y esa suplencia no es fácil. Tenemos que pensar que estamos en un modelo emergente y que en el momento en que regresemos, en el espacio en que regresemos a esa denominada nueva normalidad, tendremos que reponer mucho del espacio que hoy nos ha quedado de alguna manera perdido durante esta pandemia. Doctor Lozano, muy interesante su apreciación. Uno de los puntos fundamentales es la familia hoy en día. El papel educador de la familia que de pronto aquí, por lo menos en Costa Rica, de pronto se vio ante el reto de educar, de ofrecer, la escuela se volvió la casa. La casa es un punto muy importante. Algunos padres de familia son exitosos, otros les cuesta más, otros no tienen ese apoyo. ¿Cómo ve usted la enseñanza preescolar que se le da tanta importancia hoy en día? Bueno, este es un tema me parece que fundamental porque uno de los momentos de mayor formación donde los niños, donde el ser humano forma sus propios paradigmas, el modo de ver el mundo, su sensibilidad, su cultura, es precisamente en la época preescolar, que es cuando el cerebro es más flexible, comprende mejor los conceptos y se vuelve realmente perteneciente a un tipo de mundo. ¿Qué nos ha pasado con la pandemia? Siempre habíamos visto en el mundo moderno, después del siglo XIX, la combinación entre la familia y la escuela. La familia siempre ha tenido un papel relevante en la educación de niños, pero había un papel supletorio de las escuelas muy importante. Ese equilibrio que había entre la escuela y la familia hoy ha quedado prácticamente todo en las espaldas, un porcentaje muy alto de la propia familia. Y las familias ya no estaban acostumbradas, como pasaba antes, a esos modelos educativos. Entonces, hoy sí tenemos un problema muy serio. Yo creo que de los problemas más importantes, porque muchos padres no están preparados, ya no digo para la educación per se de los hijos, y estar con ellos al frente de una computadora en la que están viendo a un profesor del otro lado y un niño pequeño se puede desesperar, sino en el modo mismo de ir complementando la educación que se les puede dar online. Este yo creo que es el más grande reto que tenemos, y hoy tendríamos que encontrar herramientas que darle a las familias para que pudieran enfrentarlo. Hay una corriente muy importante de pensamiento y social en algunos países como los Estados Unidos, que es la denominada homeschooling. En esa corriente lo que se dice o se pretende es sustituir la escuela y enseñar a los niños en casa. Hay literatura sobre este tema que es interesante, pero sin duda, cuando tenemos un hogar en el que los padres de familia tienen la necesidad de trabajar, no tienen el tiempo para estar al lado del niño pudiendo ayudarlo, o no tienen las habilidades o los conocimientos para podérselo transmitir, estamos frente a un problema que tenemos que encontrar y tenemos que ayudar a los padres de familia, sin duda. ¿Y qué potencial experiencia tiene usted en México en esta enseñanza preescolar? Bueno, aquí en México el tema de la enseñanza preescolar, al igual que en todo el mundo, ha sido un reto muy grande. Hemos tenido que utilizar, y esto ha sido una cosa que ha hecho el gobierno mexicano, ya no solamente la computadora, porque es cierto que la computadora es un elemento que está ya en muchas casas del país, como pasa alrededor del mundo, pero también es verdad que hay hogares que no tienen los recursos para tener o la computadora, las suficientes computadoras para que todos los chicos estén conectados. Entonces se ha hecho un programa muy ambicioso en el que algunas cadenas televisivas a nivel nacional tienen ya canales reservados con clases establecidas por el Ministerio de Educación. Aquí en México se llama la Secretaría de Educación Pública, que a través de ellos van enseñando a los chicos. ¿Cuál es el gran problema que le hemos visto a este modelo, aunque es lo que ha suplido la ausencia de otros elementos? Que a diferencia de la computadora, la televisión no tiene un elemento bidireccional, o sea, no hay una participación del muchacho con el profesor, no hay un diálogo, solamente se vuelven sujetos pasivos escuchando clase, que es, yo creo, que si se empobrece ya de por sí ante la falta de presencialidad por necesidad de la educación, pues con mucho mayor motivo cuando no hay del otro lado un diálogo, cuando simplemente se vuelve el estudiante un elemento totalmente pasivo de la televisión. Y este es uno de los temas que hemos tenido que ir enfrentando aquí y en el mundo. Y aunque hemos encontrado ya en algunos países algunos elementos, por ejemplo, ya más estudiados de psicología para niños con programas grabados de manera asincrónica, o sea, no es que el profesor en ese momento esté hablándoles en la pantalla, sino que ya hay elementos en los cuales el chico puede interactuar con material y videos previamente grabados. La verdad es que hoy todavía estamos lejos de poder suponer que hemos logrado, que estamos cerca de lograr sustituir totalmente lo que teníamos con la educación presencial. Esa es la verdad de las cosas en México y me parece que en la gran mayoría de los países del mundo. Estamos conversando con don José Antonio Lozano, de la Universidad Panamericana, antiguo rector, presidente del consejo universitario, profesor de la universidad, doctor en Derecho. Un tema importante de este proceso educativo es cómo recuperar el tiempo perdido. Le cuento una pequeña experiencia de una universidad costarricense que ha abierto las puertas para recibir alumnos que no han tenido un buen año y que entran con muchas debilidades y les van a dar unos semestres de complementación. La Universidad de Costa Rica también está pensando en este y otras universidades. Pero, ¿cómo se replantea usted esto? ¿Cómo retomar el tiempo perdido? ¿Cómo? Eso no es fácil, ¿no? Podemos, desde la noche a la mañana, repetir las clases de inglés, de matemática, etc. ¿Cómo repetir? ¿Cómo reaccionar ante este reto, doctor? Bueno, yo creo que aquí hay varios elementos que yo pondría sobre la balanza. Vamos a regresar a la escuela o a la universidad, pero no vamos a regresar a la escuela o a la universidad que abandonamos en febrero de este año. Vamos a regresar a otra realidad distinta que muchos intelectuales a lo largo del mundo denominan la nueva normalidad. Esta nueva realidad todavía hoy desconocida, aunque ya vemos algunos elementos claros, por ejemplo, muchos elementos de educación híbrida, en donde sabemos que por la pandemia, cuando regresemos a las aulas y aún con la vacuna, durante una temporada, no sabemos qué tan larga, no podemos ocupar el 100% de las instalaciones educativas, precisamente para tener una sana distancia entre los alumnos, entre los maestros y los alumnos. Entonces, va a tener que haber una combinación entre los elementos tecnológicos todavía y la presencialidad. ¿Cómo recuperar el tiempo perdido? Es una gran pregunta. Yo aquí creo que tendríamos que hacerlo desde el punto de vista, por supuesto, de los conocimientos, con algunos cursos remediales, posiblemente, regresando a algunos repasos, posiblemente. Pero lo que yo veo como más grave, más difícil de recuperar, no es la transmisión de conocimientos. Como lo mencionaba al inicio de esta entrevista, me parece que lo más relevante es comprender que la educación integral, la que verdaderamente sea de un ser humano, un mejor profesional, una mejor persona también, que tenga mayores capacidades de desarrollo y de éxito en la vida, pasan también por el desarrollo de habilidades, que son las que más cuentan hoy en los empleos. No solamente es qué tanto yo como contador o como ingeniero sé de mi profesión, sino qué tanto bien me desarrollo en una reunión, en un trabajo bajo presión, cómo me desarrollo en ambientes de incertidumbre, cómo me desarrollo en un momento determinado en esas virtudes que tanto se necesitan en el trabajo, desde la puntualidad, el orden, el respeto a los demás, etc. Esa parte me parece que va a tener retos muy relevantes, porque si llevamos un nivel bajo de habilidades, independientemente de que los conocimientos los transmitamos, vamos a tener seres o profesionistas, gente educada, no de manera completa. Pero una más relevante que esa, y es muy preocupante, es el desarrollo de la inteligencia emocional, que es donde tenemos que recuperar mucho terreno perdido. Ya hoy sabemos que el EQ, que es el que mide la inteligencia emocional, distinto del IQ, que mide la inteligencia, digamos, intelectual para los conocimientos, es más importante y tiene que ver con la capacidad de gestionar las propias emociones y las de los demás, la comprensión del mundo. Esta parte de la inteligencia emocional es la que hace que los seres humanos se puedan levantar frente a una adversidad, puedan en un momento determinado, también, ante circunstancias difíciles como las que estamos pasando, ser propositivos y darles un área de oportunidad. Hoy sabemos que uno de cada dos seres humanos en el planeta está con problemas en menor o mayor escala de depresión o ansiedad. Hemos hablado mucho de la crisis sanitaria, hemos hablado mucho de la crisis económica, pero no hemos hablado tanto de la crisis psíquica por la que estamos pasando. Y esa está dañando al educando. Y tenemos también que ver la manera en que la revertimos. Y desde luego un tema que no podemos dejar de tocar, y yo cerraría con esto, y es donde tenemos una brecha también grande, es la cosmovisión. Cómo transmitimos valores a los alumnos, lo que es importante en la vida, lo que va antes y lo que va después. Entonces yo diría, en la parte educativa de transmisión de conocimientos, estrictamente en esa, podemos ya con dificultad, pero andar. Pero las otras partes son un reto enorme en todo el planeta. Y estoy yo viendo como una especie de huella, como un bache que puede quedar en la generación COVID-19 y que requerimos retomar. Muchas gracias, profesor. Una consulta. Estamos en contacto muchas veces nosotros aquí con las escuelas rurales, escuelas unidocentes del sur de Costa Rica, donde la preocupación está de que la computadora funciona en un 40%, un 60%. Se han perdido las clases de castellano, se han perdido las matemáticas, llegan en guías que suplen cuando la computación falta. Pero también hay un tema importante, me parece a mí, los padres de familia, una madre que tiene que enfrentar la educación de sus hijos, y cuando tienen que ir a trabajar los hijos se quedan solos, o llegan en la tarde y no hay nadie que les aconseje. ¿Cómo enfrentar ese reto de pobreza, de falta de educación, de iniciativa, pero también hay que seguir también desarrollando el proceso educativo en medio de las diferentes dificultades? Esta es una pregunta que en general en América Latina está hoy haciendo mucha mella. Efectivamente, no hay para muchas familias ni los medios tecnológicos por falta de recursos, no tienen la computadora para conectarse a la escuela, y no tienen a los padres de familia en casa por la necesidad que se tiene de trabajar. Yo creo que aquí una de las cosas que se puede intentar ir haciendo de manera emergente, y aquí digo de manera emergente porque realmente estamos ante una crisis, y hay que comprender que intentamos sustituir o intentamos que el golpe de la crisis sea lo menos grave posible sabiendo que no nos libramos de ese golpe. Yo pienso que hay que intentar atacar desde la escuela a los dos elementos, al educando en sí, al niño, al que está ahí, e intentarlo cuando no hay computadora a través de distintos trabajos, a través de herramientas emocionales, que esto por eso hablaba yo mucho de inteligencia emocional, herramientas emocionales lúdicas que les permitan, aún sin los padres de familia en la casa, aún sin una computadora, dar cierto seguimiento educativo, lo cual es muy difícil, muy complejo. Pero por otro lado también tendríamos que dar algunos cursos a padres de familia, para que los padres de familia sepan de alguna manera, en la medida de sus condiciones y de sus posibilidades, manejarse del mejor modo posible ante esta eventualidad, ante esta crisis. No es un tema fácil, pero aminorar el golpe, intentar que los padres de familia presten cierta atención, que sepan por lo menos cómo dirigirse a los hijos, que tengan una idea más o menos de cómo ordenar los horarios dentro de casa, que ese es todo un problema ahora con la pandemia, intentar tomar algunas medidas muy prácticas, como por ejemplo, ciertos horarios que se tienen que tener durante el día, y respetar esos horarios sin moverlos, es una de las alternativas. Por supuesto, encontrar cómo participa el propio padre, la propia madre, en el proceso educativo del hijo, y sin duda lo más relevante es un acercamiento emocional con los hijos. Esto es fundamental. Y aquí sí toco el punto, porque me parece que hoy quizás el tema más importante que hay en el acercamiento y en la educación comprendida como esta parte integral con los hijos, tiene que ver con este acercamiento emocional, en el que yo daría dos consejos que sí me gustaría transmitírselos. El primero, aconsejar a los padres con relación a los hijos que sean capaces de generar una comunicación también de carácter emocional, que es fundamental en este momento, y eso es todo para niños pequeños. Y dos, en el caso de adolescentes, acercarse a ellos, pero no desde la frontera del miedo, porque muchas veces nos acercamos a la educación del muchacho adolescente, los padres, esperando no escuchar muchas cosas. Entonces, nos enfrentamos o nos acercamos a ellos desde una frontera del miedo, desde una circunstancia de miedo, y eso es terriblemente contraproducente, porque corta los espacios de comunicación con esos jóvenes, que muchas veces lo que más necesitan es desahogar una serie de miedos, de angustias, de ansiedad frente al futuro, que son las que los están minando también en su proceso educativo. Entonces, uno de los temas más importantes en casa es lograr, por lo menos, mantener esa estabilidad emocional, y muy cercano a los valores, ¿no? Muy cercanos a esta cosmovisión en lo que aspectos que tienen que ver con la trascendencia, con la ética, son enseñados en casa, y son tomados como una herramienta que protege frente a toda esta crisis que estamos pasando. Muy interesante su observación, que no habíamos tocado tanto sobre la fuerza educativa que tiene la familia. ¿Por qué no ahonda un poco más en eso? Es muy valioso ese comentario. Sí, por supuesto. Yo creo que muchas veces no hemos medido en la sociedad moderna el valor que tiene la familia en la formación de los paradigmas, de la cosmovisión del niño. Muchas veces, yo que he estado en educación superior, me preguntan, oye, ¿y cómo mides qué tanto están enseñando en la universidad? Bueno, realmente lo que uno puede aprender en una materia en la universidad, quizás al año que viene, ya no lo recuerda todo, y en dos o tres años ya se le olvidó. Quedan algunos rudimentos, algunas ideas básicas. Por eso decimos que educación es lo que queda después de que todo se ha olvidado. Entonces, ¿qué es lo que queda después de que todo se ha olvidado? las cosas que en la vida se vuelven más relevantes para el ser humano. Cosas como, ¿qué es lo que importa para ti y te da la felicidad? ¿Qué es lo que importa para ti para comportarte de un modo determinado y no de otro, para ser un ser ético? Y todo eso es muy difícil que se encuentre solamente en la escuela. Eso básicamente está en la familia. Y en el sistema educativo moderno, en muchos momentos, no hemos comprendido que la ecuación para una verdadera educación integral pasa por la suma de la familia más la escuela. Le damos una importancia excesiva a la escuela, sin darnos cuenta que necesitamos también atacar el tema familiar. ¿Por qué un chico que llega de la familia con algún problema porque sus padres tienen problemas económicos o tienen una crisis de pareja o simple y sencillamente no le hacen caso a ese niño, por más que hagamos en la escuela, ese niño no tiene las bases suficientes para adquirir la educación que nosotros quisiéramos? Entonces, hoy la pandemia nos está también enseñando y dando una oportunidad muy grande de trabajar con la familia, comprender que en la familia están muchas de las soluciones, no solamente porque ahora estemos en crisis y no estén pudiendo ir a las aulas los niños o a las instalaciones educativas, sino porque de allí depende gran parte de su capacidad para ser buenos alumnos en la escuela. Y de ahí depende gran parte del conocimiento para la vida, que ese conocimiento se vuelve mucho más relevante a veces de lo que estrictamente enseñamos en el aula de clases. Muchas gracias, doctor Lozano. Un espacio que quisiera que comentáramos acá es la formación del maestro, del educador. Todo el mundo ha estado ocupado cómo uso la computación, cómo uso el computador, el internet, las redes. Pero lo fundamental es cómo le doy formación continua a estos miles y miles de educadores que hacen una labor gigante, importante, pero que necesitan también educación continua. Sí, yo siempre he dicho que el elemento quizás más importante en un país, en una economía nacional, en una cultura, son sus educadores. No hay nada más importante que los educadores. Los educadores son los que generan el capital humano de un país a largo plazo. Y por tanto, ese capital humano, esos profesores tienen que ser tratados y tienen que ser seguidos y tienen que ser capacitados de la manera más delicada y más profesional posible. Si son el motor de los países, porque el capital humano es lo más importante, es el motor principal de una economía, del desarrollo futuro, de cualquier nación, es el que permite que los seres humanos de una nación logren su pleno desarrollo, tenemos que cuidar esa educación y esa formación continua del profesor. Que yo pienso que la formación del profesor, hoy todavía no la vemos así, porque todo el discurso que hemos tenido en el mundo y particularmente en América Latina desde hace décadas, habla de la capacidad que debe tener el profesor desde el punto de vista de sus conocimientos, por un lado, y desde su capacidad de transmisión docente, de sus conocimientos. Pero un profesor, un verdadero maestro, en el sentido que se necesita, también tiene que tener otros elementos que es muy importante reforzar en la educación continua, que es muy importante ir viendo cómo los vamos desarrollando nosotros mismos como profesores o como docentes. Y tienen que ver con estos otros elementos que yo explicaba de la educación integral. ¿Cómo conseguimos en un momento determinado que un profesor sea capaz de conectar emocionalmente con los alumnos? Que el alumno se sienta orgulloso de su profesor, que imite al profesor. Por ejemplo, una cosa fundamental es comprender lo que significa la ejemplaridad. Hay que recordar, y en esto insisto, que se aprende más de lo que se ve que de lo que se escucha. Un profesor respetuoso, preocupado, con valores, con una vida intachable, se vuelve mucho más relevante que un profesor que sabe muchas matemáticas, mucho español o mucho inglés. Y en este punto, tenemos también que ayudar a nuestro cuerpo docente para que sea capaz de transmitir eso a los alumnos. Yo pienso que un país, el que sea, y esto se ve mucho en los países nórdicos, se ve mucho en países de Europa Central también, cómo la figura del profesor es central y cómo esos países han logrado los niveles de desarrollo que han conseguido. En gran medida, gracias a sus profesores. La doctora Ingrid Inquist, que hemos tenido en estos programas de LICES, de enseñanza radiofónica, nos hablaba de que el profesor que lee ilumina, ilumina a las familias, ilumina a los jóvenes. Sin duda, sin duda, el profesor es como un faro que ilumina, que da luz, que da rumbo, que permite descubrir nuevos caminos, nuevos elementos para la vida. Qué importante es dar las armas, los elementos de carácter, desde luego conceptual, pero también los elementos de orden formativo, vamos a llamarlos no solo emocional, sino de carácter más espiritual para los alumnos. Lo que tiene que ver con la cultura, con el modo de comprender los valores, con las escalas que tienen, cómo quieren a su patria y dónde la ponen, cómo en un momento determinado se emocionan con ciertas cosas u otras. Esto es fundamental y esto tiene que ver mucho con la construcción de la cultura de los países. Los profesores son los elementos principales de formación cultural de un país. Un país es lo que es culturalmente, tiene una cultura más equinada, de mayor nivel, que le permite estar en otro standing, por decirlo de alguna forma, gracias a su cuerpo docente. Y en esto es fundamental esa figura digna, esa figura que es, y deberíamos de tenerla así en todos los países, fundamental, que es la del maestro, la del profesor, que es un ser humano que se vuelve ese referente, ese paro al que los demás siguen. Y ese es el papel yo creo que más importante que puede tener cualquiera de nosotros que nos dedicamos a la educación en una sociedad. Ese papel también, hay que decirlo, de mayor dignidad posible. Doctor, José Antonio Rosano, estamos llegando al final de esta entrevista, pero todo lo que nos ocupa de la educación es un problema continental. ¿Cómo enfrentar pobreza, falta de educación, falta de presencia en las aulas de miles y miles de latinoamericanos? Es un reto que tenemos sin duda en toda América Latina enorme. Es un reto complejo que requiere de respuestas también complejas, porque son muchos los elementos que se tienen que juntar para dar a una situación tan complicada, al haber falta de recursos, pues la gente no hay la manera de educar a los niños. Esos niños pasan por ciertas etapas de la vida y ya es muy difícil recuperarlos cuando llegan a otras edades. Entonces, una falla que tengamos hoy en educación preescolar es una falla que vamos a estar pagando dentro de 20 años, dentro de 15 años en nuestros países. Hoy estamos pagando quizás en toda América Latina circunstancias que no supimos o no pudimos en su momento resolver hace 15 o 20 años y ya un muchacho que llega a la profesional es muy complicado poder darle la vuelta desde el punto de vista educativo. Entonces, yo creo que lo primero es comprender eso. Lo segundo es tener una idea mucho más clara de la educación en América Latina. Yo creo que yo lo que he intentado eso durante la entrevista de hoy, intentar llevar la educación a un concepto más elevado que la simple instrucción. La instrucción es un elemento de la educación pero no contiene todo el elemento educativo en su completitud. Entonces, tenemos que empezar a ver cómo vamos generando estos elementos culturales. hay que pensar que países desarrollados europeos asiáticos aquí mismo en Norteamérica en los Estados Unidos pasaron por guerras guerras que los llevaron a estar prácticamente destruidos desde el punto de vista material pero en pocos años fueron capaces de volver a levantarse y de volver a estar en una circunstancia realmente de altísimo nivel. Pensemos el caso japonés que en pocos años después de la Segunda Guerra Mundial después de recibir las bombas atómicas en 20 años ya estaba nuevamente como un país de primer mundo. ¿Qué es lo que hizo que esos países pudieran levantarse tan rápido? El capital humano. El capital que tiene que ver no solamente con la educación instructiva sino tiene que ver también con la cultura y el modo de comprender la realidad. Y en este punto es en el que tenemos mucho que avanzar en América Latina. si lográramos tener esa mentalidad con unos valores con un desarrollo más alto independientemente del atraso que llevemos llevaría pocos años cambiarlo y esto es algo que tenemos que empezar a hacer desde las aulas de los niños pequeños. ¿Cómo podemos ir completando la educación instructiva con este modo de ver el mundo? Que tengan esa ilusión por cambiar su realidad con esos valores que les permitan ser mejores hoy que lo que eran ellos. Concluimos que aparte de todo los profesores los educadores los maestros los padres de familia han hecho un aporte importante en medio de las dificultades. Yo soy positivo yo doy esperanza a la educación aparte de las dificultades. Sin duda lo que hemos visto es increíble en esta pandemia. Habíamos venido durante años en muchos foros en América Latina discutiendo sobre la educación en línea sobre otras posibilidades y de un día para otro tuvimos que hacer todo en línea y fuimos capaces de responder. Las familias a pesar de los pesares han sido capaces de responder. Hemos aprendido sobre la marcha en estos últimos meses y lo que se ha conseguido si lo hubiéramos dicho hace un año y hubiéramos dicho en noviembre del año pasado oye es que de repente todo el sistema educativo va a pasar lo que sucedió no lo hubiéramos creído y sin embargo no nos pudieron. Esto es increíble yo en eso también tengo una gran esperanza veo muchas escuelas instituciones educativas alrededor del mundo pero particularmente también veo muchas familias en una en un momento en un momento en el que han sido más conscientes de la responsabilidad que tienen sobre todo los padres de familia en la educación de los hijos que han respondido muy bien. Esto me parece que ha sido dentro de las cosas malas de la pandemia algo muy positivo y algo que deberíamos de ver con mucha esperanza para el futuro. Doctor José Antonio Lozano de la Universidad Panamericana catedrático profesor ex rector hoy presidente del consejo muchas gracias por esta visita virtual a Costa Rica lo esperamos en vivo y en directo alguna próxima oportunidad para seguir conversando con los educadores de Costa Rica todo lo mejor hasta su familia hasta México y gracias Don José Joaquín muchas gracias por la invitación para mí es un privilegio y un honor poder estar con ustedes y desde luego lo será poder estar en ese hermoso país que llevo en el corazón que es Costa Rica muchas gracias Muy bien muchísimas gracias por su presencia hoy acá y hasta dentro de otra oportunidad muchas gracias muchas gracias hasta México esta ha sido una entrevista con el doctor José Antonio Lozano en el programa del Maestro en Casa en ELICER y también con la ayuda de la Universidad de Distancia a todos muchas gracias y en otra oportunidad transmitiremos otro nuevo espacio muchas gracias Hola, hola Don Juan José José Joaquín ¿será que es posible hacer una consulta? No, ya terminamos Ah, ok Bueno, muchísimas gracias por acá gracias por la invitación y gracias a usted Muchas gracias a todos voy cerrando por acá Muchas gracias Don José Antonio gracias muchas gracias Gracias Gracias.